El otro día salió con lo de una minifalda de lentejuelas doradas Y ahora nos sale con esta sugerente imagen Reconozco que me estoy poniendo cachondo ¿Qué será lo próximo? Señoras y señores, el cabaret El Rayo Verde tiene el gusto de presentarle a Lalia, la chica picante ¿Qué es el cabaret El Rayo Verde? El Rayo Verde tiene el gusto de presentarle a Lalia, la chica picante ¿Qué es el cabaret El Rayo Verde? ¿Qué es el cabaret El Rayo Verde? ¿Qué es el cabaret El Rayo Verde?